Me pone triste también. ¿Por qué? Sí, porque he sido una mujer solamente de trabajo. Adiós a la carrera e imagen familiar que tenía Galilea Montijo. Por años y años, Galilea Montijo tuvo que estar viviendo, para que el público tratara de olvidar su pasado como bailarina nocturna. Ahora su futuro se presenta mucho más delicado, pues acaba de salir a la luz una investigación por parte de una escritora y periodista, donde afirman que Galilea también es una buchona. De acuerdo a la prestigiada y conocida periodista, Anabel Hernández, en su nuevo libro, se afirma que Galilea Montijo fue pareja sentimental, de una persona que tuvo grandes contratiempos con las autoridades mexicanas. Parece ser que ellos no solamente tuvieron un escandaloso romance, sino que de acuerdo a la investigadora, Galilea Montijo tuvo que ver, para que pudieran liberar a esta persona en específico, debido, claro, a los supuestos contactos que tiene Galilea Montijo en la política. Si bien inmediatamente Galilea salió a aclarar todo este asunto, rápidamente dio a conocer que iniciará una querella legal en contra de la escritora Anabel, asegurando que la relación que describen en el libro no es para nada cierta y está totalmente alejada de la realidad. Es muy triste escuchar que vengan rumores. Lo cierto es que Anabel Hernández es una escritora y periodista, muy profesional, ella es altamente reconocida, a nivel profesional. De hecho, una de las cosas que más la caracteriza es el manejo de fuentes y testimonios, en el ámbito del periodismo de investigación. Una de más de difamación, pues sí, nada más es que la otra persona salga y se disculpa, ¿no? Y te pague 30 mil pesos. Aunque ahora Galilea salga a decir que ella no sabe absolutamente nada de esa relación, y que siempre le andan inventando este tipo de historias, esta noticia en Televisa cayó como un balde de agua helada. Si desde hace varias semanas atrás, el escándalo de Inés Gómez Montt sacudió la imagen de Galilea Montijo, con esta nueva información, la imagen tan familiar que tenía Gali, parece que ya se está yendo directo a la basura. Toda mi vida me he salido a de f***er. ¿Qué si? ¿Qué si el año pasado ustedes lo saben? ¿Qué si mi marido? Durante años y años, Galilea Montijo ha tratado de quitarse esa imagen de bailarina nocturna. Esto porque en sus inicios, ella se dio a conocer trabajando en un bar de poca fama en Guadalajara. Ahora, con este libro, Galilea ha quedado como toda una buchona. Muchísimas personas aseguran que prácticamente su carrera en televisión ya está más que acabada. De que mi chiquillo sea un niño muy inteligente para hacerle entender a lo que su mamá se dedica. De acuerdo a fuentes internas de la televisora, esta fue la gota que derramó el vaso para Galilea Montijo. Su imagen al exterior de la televisora era la de una conductora enfocada principalmente al ámbito familiar. Por esta razón, siempre la buscaban para presentar shows de baile, de niños, programas 100% familiares, así como el matutino de Televisa Hoy. Ahora, con estas nuevas declaraciones, sale a la luz el lado más oscuro de Galilea. Muchos afirman que de ahora en adelante será más difícil que patrocinadores quieran trabajar a su lado. Probablemente ya no quieran que Galilea esté anunciando sus productos. Yo vivo de mi imagen y se me han caído muchachos campañas. Por él dicen que dice que dijo que dice. En días pasados se afirmaba que Galilea Montijo se tomaría unas muy largas vacaciones. Explicando que se sentía mal, que no estaba muy bien de salud. Luego salió a decir a los medios de comunicación que nada de esto era cierto. Que simplemente tenía que relajarse un poco por indicaciones médicas. Ahora con estas nuevas revelaciones es casi un hecho. Que la jalisciense ya no saldrá a cuadro en un muy buen rato. Todo lo que he hecho como conductor es a través de una agencia. Siempre ha sido a través de agencias. Los pagos ahí están perfectamente comprobables. Afortunadamente Galilea ya estaba preparando un retiro anticipado. Por lo que si ella se va del programa. Mínimo no será de un momento a otro. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.